Muy contentos porque escuchar a los chicos expresarse en esta feria que siempre estuvo muy vinculada a la escuela y a los chicos, los chicos ejecutando un violín o cantando en un coro o leyendo un texto propio que lo realizaron especialmente para la feria, no hay otra cosa que ponerse feliz y emocionarse porque justamente esta idea de la feria es la de promover la lectura y los libros y en los chicos está esa semilla. La feria crece año a año, es decir, yo como trabajador de cultura formo parte de la comisión fundadora de la feria, así que yo tengo la posibilidad de seguirla y hoy como subsecretario es un honor estar inaugurándola y al mismo tiempo es conocerla, de la A a la Z, entonces uno sabe que la feria crece, es decir, el año pasado hubo 4.000 chicos de distintos niveles educativos, inicial, primario y secundario y este año ya tenemos 5.000 chicos y lo distintivo de este año es que cada chico se va a poder llevar un libro a su casa para compartir en familia, eso también es una gran alegría y que lo pudimos hacer a partir de gestiones con el Plan Nacional de Lectura, el apoyo en ese sentido de Manuel Betorce, el concejal, o con el Plan Provincial de Lectura, el apoyo de Ana María Tabasso, con Lema Libro que donó libros, con la Asociación de Bibliotecas Populares de Río Cuarto que también donó libros, nos da esta posibilidad de que cada chico que realice una actividad dentro de la feria se pueda llevar un libro a su casa y compartirlo en familia.